¡Un, dos, tres, va! Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara Y una brisa fresca me ayuda a despertar Yo digo... La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina ríen con su incardía Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo ¡Au! Y digo salta, salta conmigo 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 Oye, Dani Le quería hacer una pregunta Adelante Íntima Pregunta ¿Tú qué tal te da Si te da esto de saltar? ¿Que cómo se me da saltar? Mirá, yo aprendí a saltar Antes que caminar ¡Ey! Uno Dos Un, dos, tres, sí La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina ríen con picardía No sé qué es lo que quieren y se los voy a dar Y digo Salta, salta conmigo 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 Lo, 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 lo... ¡Alejo Steven y su maravillosa banda!